Y los niños sonríen y podemos ver su alegría sin fin Dejan a los adultos y dibujan sus sueños sobre un puente de arco iris Es un paraíso del corazón y puede ser mejor Llegará el día donde un mundo nuevo de aventuras llegará a ti Si tú estás limpio de espíritu, lo lograrás muy fácil, te resultará Y si vas donde el azul del cielo alumbra y se escucha la voz del viento Yo sé que tú lo lograrás Y la paz llegará hasta ti Donde estás tú y tu bandera la podrás flamear Y jamás te sentirás así Tan feliz de reír y el mañana descubrir Hoy es tiempo de vivir La luz, la senda del camino a seguir Aquel aroma del asfalto luego de llover Siempre lo guardo aquí Como una flor que aún pequeña Poco a poco va creciendo La inocencia vuelve así a mí Si puedes ver en la derrota otra dirección Sé que podrás ser mejor Deja ya el pasado, continúa tu camino Qué aventuras están por venir